Hola Sagitario, Sol Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada del 9 al 16 de marzo. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí esta semana el juicio. Entonces Sagitario, yo siento que algunos de ustedes atravesaron por una crisis dramática. Es decir, que ocurrió un evento que estuvo totalmente fuera de tu control. Que te causó tocar fondo, o sea que ya tú viviste lo peor y ahora es tu momento. Es tu momento de tú levantarte de las cenizas y pasar a otro nivel, pasar a otra etapa en la vida tuya. Yo siento que muchos de ustedes se han transformado a través del dolor. O sea, no que tú hayas estado tirada así en el piso, llorando, como ¡ay Dios mío! Pero realmente atravesaste por situaciones que son demasiado intensas. Yo siento que todo esto te ha pulido y que es hora de tú pasar de página. Yo siento también que tú estás más lista o listo que nunca. Es como que tú estás ansiando ese cambio, ¿ok? Tú estás ansiando ascender a otro nivel. Y el momento es ahora. Por otra parte, yo siento que hay una decisión importante que tú vas a tener que tomar. Es una decisión, tú vas a tener que emitir un juicio final respecto a alguien, ¿ok? Tienes aquí el 6 de copas, el 5 de copas, la estrella, el 7 de bastos, la luna, el 4 de oros y la justicia. Sí, tú vas a tener aquí una decisión trascendental que tomar, ¿ok? Una decisión muy importante es una situación que, una decisión que tú vas a tener que ponerte objetiva, objetivo, medir bien el pro y el contra. Y también el antes y el después. Yo siento antes y después, el antes y el después, el antes y el después. Tienes aquí el 6 de copas. Entonces, hablando del antes, yo siento que tú has estado muy melancólica, muy nostálgico. O sea, yo siento que hay alguien del pasado tuyo que tú tienes grabado en tu memoria y tú has estado pensando o soñando con esta persona. O a la inversa, hay alguien que ha estado extrañándote, o sea, esta persona se recuerda de ti, esta persona no te supera todavía, esta persona es alguien que quiere hacer las paces contigo. O sea, yo siento que este individuo te tiene buena fe, ¿ok? O sea, siento que te tiene buena fe o tú le tienes buena fe a él o ella todavía. Yo siento que este fue alguien bastante significativo en la vida tuya. O tú fuiste muy significativa o significativo en la vida de él o ella. O sea, con el 5 de copas aquí, yo siento que en el pasado hubo algo que no salió bien. O sea, hubo algo como medio anticlimax. O sea, cuando las cosas debieron haber despegado como un cohete, lo que pasó fue que fracasaron. Fue bastante catastrófico. Pero yo siento aquí también que hubo como un malentendido para algunos de ustedes, hubo un malentendido o alguien que dijo algo y no estaba pensando como en las repercusiones, en las consecuencias. O sea, no pensó que tú le ibas a tomar la palabra, sea como sea. Yo veo que esto a ti te defraudó, te decepcionó bastante, al grado tal que yo siento que tú tienes esta mentalidad que es imposible, es imposible que haya una oportunidad o una posibilidad de reconciliación o de enmendar las cosas o al menos de ser amigos. Tú lo ves eso como imposible, ¿ok? O sea, yo veo que tú tienes aquí como esta actitud bastante negativa o hay como una aprehensión en contra de esta persona. O sea, yo te veo a ti bastante a la defensiva aquí. O sea, yo te veo a ti protegiéndote, poniéndole límites, diciéndole a esta persona como no, 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 aléjate de mí. Tu tiempo ya pasó. Sin embargo, así como tú has cambiado, esta persona también ha cambiado. O sea, ustedes los dos han atravesado por un proceso de cambio y transformación. O sea, esta persona ya no es quien era, ni tú tampoco, ni tú tampoco. Y eso es exactamente lo que garantiza que exista la posibilidad, que exista la esperanza, que exista la oportunidad de hacer las paces. O sea, el hecho de que ya no son iguales a como solían ser, ¿ok? Eso es lo que te está garantizando que hay futuro en esta conexión. O sea, lo único que tú tienes que dejar de estar mirando tanto hacia atrás, con una mentalidad de carencia o de pobreza, de comenzar a mirar hacia adelante, mirar el aquí, el ahora y lo que viene, ¿ok? Y tratar de ver el antes y el después. ¿Ok? El antes y el después. O sea, ¿cómo solía ser esta persona y cómo es ahora? Eso va a resultar un poco difícil, ¿ok? Un poco difícil aquí porque tú no estás viendo, en principio, tú no estás viendo ningún cambio. O sea, tú simplemente estás proyectando en esta persona tus miedos, inseguridades, el pasado justamente. O sea, tú no estás viendo a esta persona de manera objetiva, de manera clara, de manera lúcida. O sea, yo siento que tú estás pensando que este individuo nunca, jamás va a cambiar porque esta persona es inamovible. O sea, está alguien bastante estricto, rígido y tú te estás aferrando a ese concepto negativo de esta persona. ¿Ok? Es como que te estás aferrando. Y mira, todo lo que yo digo puede ser visto a la inversa. O sea, puede haber alguien con quien tú quieres hacer la paz y esta persona tiene este pesimismo y esta negatividad encima. Y esta persona considera que tú no vas a cambiar, que es imposible que tú cambies, que no hay manera, que no hay forma. Y esta persona se está aferrando a esa percepción equívoca, se está aferrando a ese pasado, al miedo también. Al miedo a que se repita la historia o al miedo a algún tipo de desconfianza. O sea, así que puede ser así también. El asunto es que aquí hay alguien que tiene que ponerse como inventivo o creativo o tiene que mostrar la luz, guiar al otro por el sendero. O sea, tiene que inspirar o motivar al otro. O sea, tiene que contagiar al otro de su entusiasmo. O sea, es como que si alguien ha cambiado, tiene que realmente mostrarle al otro que ha cambiado. Y tiene que mostrarle al otro también la manera en que va a hacer todo, en que va a funcionar todo. O sea, tiene que realmente tomárselo con seriedad. Porque es que hay alguien aquí que tiene una actitud fatalista. O sea, esta persona no cree en el cambio. O sea, considera que la gente nunca cambia. Y si cambia, para peor. O sea, esa es la mentalidad aquí. ¿Ok? Entonces, tú tienes aquí la justicia. Lo cual habla de la decisión esta que tú o quienquiera que sea tiene que tomar. ¿Ok? Hay alguien que realmente va a tener que desprenderse de su negatividad y su sentimentalismo. Desaferrarse de lo malo que haya sucedido. Y mirar realmente las cosas de forma objetiva. O sea, tratar de ser... Ah, ¿cómo se dice? Es imparcial. ¿Ok? Mantener la imparcialidad a la hora de decidir si le da la oportunidad o no al otro. Pero de todas formas, yo siento que va a haber contacto con alguien del pasado. Eso sí va a haber comunicación aquí. Esta carta también me indica que aquí con el juicio, la estrella. Mira, mira, tú y esta persona tenían que atravesar por lecciones por separado. O sea, cada uno por su lado. Tú y esta persona tenían cada uno que cambiar, transformarse y purificarse, desintoxicarse. O sea, tenían que madurar. Tenían que hacerlo con otra gente. O sea, si tú y esta persona no se hubieran separado, hubieran seguido juntos, ustedes iban a fracasar como quiera. ¿Ok? Esta conexión tenía que ser purificada, transmutada, transformada. O sea, de todo. Porque si hubieran seguido juntos y nada de esto hubiese sucedido, no iba a funcionarte. ¿Ok? No te iba a funcionar como quiera. Así que las cosas sucedieron así, porque así era que tenían que pasar. Era así que tenían que suceder. O sea, las cosas suceden como tienen que suceder. Todo pasa por algo. En tu caso, ese es el escenario que yo estoy viendo. No que yo quiera justificar lo injustificable aquí. Simplemente estoy diciendo que a veces la gente necesita vivenciar cosas con otras personas para poder entender lo que está haciendo mal. Y ustedes los dos han cambiado. O sea, los dos ya no son quienes solían ser. ¿Ok? Ahora, si tú... Pero yo no siento que esta persona sea tóxica. Pero si tú quieres, tú puedes preguntarte aquí. O sea, poner el caso hipotético de que... Por ejemplo, tú y esta persona se quedan solos en una isla desierta, abandonada. Y no pueden tener relaciones sexuales. En el caso de que eso suceda. Este es alguien con quien a ti te gustaría estar. Y más importante aún. Esto es alguien que tiene la inteligencia para encontrar la manera de sacarlos de esa isla desierta. Pregúntate eso. Entonces, vamos a ver... Tu consejo. Tienes aquí cayendo. Dice lo desconocido, descenso, momentum y cambio. ¿Qué está diciendo? El cambio. El cambio. Ha ocurrido un cambio. Tanto en ti como en este individuo. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú vas a tener un cambio en la vida tuya. Es un cambio positivo. Yo siento que ya tú caíste. Ahora lo que te toca es ir para arriba. O sea, levantarte. Resurgir. Y darle para adelante. ¿Ok? Y nunca pienses, con este momento, nunca pienses que es demasiado tarde para ti. O sea, nunca pienses, no, yo estoy muy vieja o no, ya el momento pasó, ya. No, 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 no. Mientras tú estás viva o vivo, tú tienes esperanza. ¿Ok? Mientras tú estás viva o vivo, tú tienes esperanza para alcanzar tus sueños, tus metas, tus aspiraciones. O sea, nunca renuncies a tus objetivos o a ti mismo, a ti mismo. Únicamente porque tú piensas que es demasiado tarde. Ya es muy tarde. No te limites de esa manera. ¿Ok? No te limites. Entonces, eso es todo para ti, Sagi. Muchísimas gracias. Bye, bye.